Tienes los tigres pasando por ahí, Daniel. ¡Bien! Me caí, me caí. Es bien duro, es bien duro. El tigre, hay uno que subió aquí en la segunda. ¿Qué fue acá? Bueno. Cubre, 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 estoy abajo. Hay uno que está arriba de ti. Sí, 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 sí. Lo oigo, lo oigo. Se tiró. Está aquí conmigo. Está arriba de mí. ¡Está tumbado, está tumbado, está tumbado! ¡Mátalo, no matalo! ¡Mátalo, no matalo! Quedan siete. Arriba, arriba hay un sniper, arriba hay un sniper. Lo escucho arriba. Aquí va conmigo uno. Aquí va conmigo uno. Aquí va conmigo uno. ¡Cuidado! Aquí va conmigo uno. Aquí venmigo. Óy, venmigo. Cuidado. ¡Que están dando! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¡ort! Vamos a mover el tipo que está aquí abajo. A Choi, a la hora está aquí abajo. Ven, boli. Lo da aquí. 4 equipos, 1-1 Salió el tiempo, salió, salió, cuidado Se va a tirar seguro No, no, va a entrar por aquí el tiempo, va a entrar por aquí, cuidado Ahí viene Ahí viene, hay una tigre Hay otra tigre aquí 5 remaining Hola Bueno, bueno Cuidado, me fui, me fui, me fui, me fui Dale para adelante, dale para adelante Y si es que de arriba tengo todavía un trofeo para tirar al lado Tengo un trofeo, tengo un trofeo Ven, 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 que viene por aquí Oh, quedó uno solo, Daniel Aquí está arriba Una linea, subo por la linea, loco Ven, ven, ven Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, bolita, ven Vamos a ir para la zona Ahorita se va a cerrar el círculo, loco Se va a terminar los círculos Y no va a ver, loco, como nosotros Aquí está la linea a la derecha, ve Rompelo, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo, rompelo Vector, esto es lo que intentas Vector, ¿lo que subí? Así es que se gana ¿Dónde es que se gana, bolita? Así es que se gana, maldita No, así es que se gana así Pero aquí es que se gana Se toque el otro está flojo con Warzone Venga Papabak En el edificio Buena Tartan Buena Tartan Excelente trabajo Melvin Loco, el tigre no me mandó porque Se le despliega la barra Yo tiré el extra Yo tiré el extra papito mi rey No sabes tú Sí, pero sí, me dijiste Sube, sube, sube Por ahí, por ahí Pero que esa era la temática Y lo mataste Claro, claro No, pero yo no moriré Yo no moriré de casualidad Cuando me toman ayer